¿Cuál es el resultado del césped? Y segundo, que nosotros tenemos la obligación, todos los equipos, en concreto el Valencia, de adaptarse a las condiciones de cada partido y también que el órgano competente, que es la Liga, que ha creado lo que me parece, no sé si es director o delegado de partido, para intentar supervisar las condiciones ideales para la práctica de un espectáculo que se quiere vender como la mejor liga del mundo, creo que es la responsable de que estas instalaciones estén en óptimas condiciones para procurar el espectáculo y la salud de los futbolistas. Nosotros quisimos regar el campo, pues al final no se hizo y a partir de aquí, repito, que nosotros no debemos de competir y tenemos que felicitar al Getafe, porque creo que cometió menos errores que nosotros, metió un gol absolutamente ilícito y hizo más merecimientos que nosotros para lograr la victoria. Por eso quiero que quede clarísimo que Marcelino nos excusa en el estado del césped para justificar la primera derrota en el campeonato. Debemos de ser coherentes para pensar que nosotros ahora mismo no estamos en condiciones de luchar el campeonato por mucho que se quiera ver. Los daríamos si somos capaces de sumar en todos los partidos hasta el tramo final de competición unos números similares a este inicio de campeonato, pero es tremendamente complicado. Equipos que de un segundo rango en comparación con Real Madrid y Barça, incluso Atlético de Madrid, que yo creo que es el tercero que está más cerca de estos dos equipos y más lejos de lo que es el segundo grupo, pues tenemos como referencia lo que el Sevilla la pasada temporada, creo que finalizó con 42 puntos la primera vuelta, segundo en la tabla, un punto del Madrid y luego tuvo dificultades para meterse en Champions. Bueno, si nos hubieran dicho a principio de temporada que después de la jornada 14 habríamos ganado nueve partidos, empatado cuatro y perdido uno precisamente este último, todos lo hubiéramos firmado y lo consideraríamos como algo prácticamente impensable.